Hola a todos, soy Paco de Alabastro, de Jerez de las Fronteras, y quisiera darle las gracias primeramente a Dios por permitirme compartir con todos vosotros, darle las gracias también a mi hermano Ramón, con el cual compartimos un ministerio en las prisiones, y darle las gracias por supuesto también a La Hueve por hacer posible, a través de mi hermano Ramón que me comentó esta oportunidad, y vosotros La Hueve, hacer posible de que esté compartiendo estas alabanzas, las cuales espero que os sea de mucha bendición, y espero que este congreso sea de mucha bendición para todos. Contigo, no hay montaña que no pueda escalar, y no hay mar que no pueda cruzar, no hay desierto que no pueda atravesar, contigo, nada puedo darlo por perdido, porque siempre ella está conmigo, y eres tú mi fiel amigo. Contigo, se multiplican los peces y el pan, y en mi desierto siempre hay manas, y a mi paso no hay herida que no pueda curar, contigo, no hay montaña que no pueda escalar, y no hay mar que no pueda cruzar, no hay desierto que no pueda atravesar. Contigo, nada puedo darlo por perdido, porque siempre ella está conmigo, y eres tú mi fiel amigo. Contigo, contigo, se multiplican los peces y el pan, y en mi desierto siempre hay manas, y a mi paso este mar se abrirá. Contigo, 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 se multiplican los peces y el pan, y en mi desierto siempre hay manas, no hay herida que él no pueda curar. M careers. Y acumulamos tantas preguntas sin respuesta, que eso nos privan de ver la luz de un nuevo día. y he encerrado mis imposibilidades y han tantos por qué que nos impiden de disfrutar de los brazos del Padre. Hoy te invito en este día a descansar y a elevar tu mirada y en la prueba que viene tu buen Señor y a recoger los mil pedazos de tu alma reponer. Quizá, tal vez, hoy sea el día que esperaba su palabra nuestro estandarte la solución y a tu problema. Y el médico invisible te está esperando. Y el médico invisible te está esperando. Y el médico invisible te está esperando. Pasa, pasa y no te quedes fuera. Amén.